Hola, mi nombre es Daniel Villa, soy el director general y fundador de Pisa Hojaldre. La idea surge después de viajar por muchos países y ver que las piezas al final en muchos lugares son iguales, en Asia, en Europa, en América, y dijimos, bueno, hagamos algo diferente. Y un día por accidente en mi casa, pues tenía un pedazo de hojaldre que yo no sé cocinar, entonces lo que hice fue como despecharlo con un plato, lo puse a fritar, le puse salchicha, queso, y salse de tomate, y qué delicioso, y dije, ¿cómo ve? ¿Cómo sería una pizza en hojaldre? ¿Cómo quedaría eso? Llamé a un mejor amigo que en ese momento estaba estudiando gastronomía y le dije, oiga, ¿qué se le ocurre? Le dije, venga, eso es imposible, la receta dice que no se puede, el hojaldre es súper quebradizo, súper grasoso, no se va a poder, no se va a poder. Yo que soy bien terco, le dije, venga, hagamos el experimento, empezamos en septiembre todas las noches hasta las 2, 3 de la mañana después del trabajo a experimentar con lojaldre, a darle, a darle, y nos iba súper mal, no salía, no salía, hasta que después de 8, 9 meses de experimentos, de prueba y error, logramos dar con un hojaldre resistente, hacer un proceso diferente, y ahora tenemos la pizza en hojaldre que gusta muchísimo. Bueno, hay una pizza en especial que es la pizza colombianísima, que gusta mucho porque digamos que mezcla el hogao tradicional, la carne mechada, maíz, y el chorizo antioqueño, y ha gustado muchísimo por esa como mezcla de sabores dentro de un hojaldre que no es tradicional nuestro, y una salsa pomodoro que tampoco es tradicional de Colombia, y esa mezcla como que ha gustado mucho. Pueden encontrarnos en la calle 140 12B26, el teléfono de domicilio es 625 5336, y en todas las redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, estamos como pizza o jaldre, exactamente como suena, como se escribe, tal cual, sin guiones, sin puntos, sin nada. Pizza o jaldre.